Me ha encantado, sinceramente. Bueno, yo he estado un poco en el staff, pasando el micro, y me lo esperaba un poco así más, a lo mejor más serio, en plan un poco tensión y tal, pero me ha encantado la forma de abordarlo todo, porque había dudas, opiniones, preguntas, y creo que he aprendido bastante, la verdad. ¿Qué has aprendido? Pues he aprendido que la investigación, o sea, yo sabía la teoría de que es importante, pero como que lo he visto aplicado, ¿no? Realmente en medicina la investigación en general, o sea, en la carrera no se toca mucho, menos, o sea, en la universidad estamos haciendo un programa desde tercero, bueno, desde primero, segundo, tercero de investigación para hacer un proyecto durante toda la carrera, y digamos que lo veía, pero lo veía un poco etéreo, ¿no? De, sí, ahí está, pero me centro en estudiar, en conocimiento, 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 pero es que la investigación está ahí, ¿no? Y realmente es el motor del paciente lo que vamos a ver, lo que lo vamos a aplicar, ¿no? En la práctica clínica, y entonces durante la carrera digamos que no se tiene muy en cuenta, entonces me ha motivado, ¿no? Para darle caña, por supuesto, todo, lo que se pueda dar, sí, sí, por supuesto, o sea, creo que es muy importante precisamente acercar a los alumnos, ¿no? De esta manera, observando a la investigación. Sí, me parece una idea muy original, además porque es una actividad nueva, ¿no? Y es una actividad que no te roba mucho tiempo, que siempre estamos hasta arriba, y te puede acercar a temas que no los vas a abordar, ni los vas a conocer de otra manera así tan directa, ¿no? Entonces creo que me parece muy buena idea e importante.